Hola que tal, bienvenidos a esta apertura de este carrito, este lo encontré en las cacerías que hice el 6 de enero de este año a principios de este año justamente en los mercados de reyes, en los tianguis entonces me lo encontré, no es un carrito que sea muy reciente y me lo encontré en este estado tan bien cuidado pero que creen vamos a sacarlo porque para eso lo trajimos no lo trajimos para que se quedara en la burbuja vamos a verlo porque eso es lo que queremos con estas liberaciones entonces como pueden ver la tarjeta está bien bonita estamos hablando de un carro del 96 este Porsche Carrera en color blanco y vamos a ver como viene ya en la parte de afuera vean nada más es lo que me gusta de Hot Wheels que tienen esta pintura que permite que se resalten todos esos detallitos que tiene el modelo del casting este viene tal cual como un modelo de los 90's con todo el interior como en un color crema o color khaki podemos ver ahí el detalle de la tampografía carrera y vemos el detalle de la pintura en las calaveras y en los faros con su loguito en la parte central del cofre trae un tinte muy clarito el vidrio pero se alcanza a ver perfectamente el volante y el interior del vehículo la parte de abajo este si es plástico ahí vemos los remaches también pintados en color blanco que es del mismo casting que es metal no sé si ya lo tengan en su colección seguramente los que tienen un poquito más de tiempo coleccionando puede que sí como saben me gusta mucho este casting o bueno los carrera o los Porsche y el Ford GT que son mis carritos favoritos y este pues no lo podía dejar cuéntenme ya lo tienen o les gustaría tenerlo bien nos vemos en el siguiente video bye no se pierdan las fotos no se pierdan las fotos no se pierdan las fotos y el Ford GT